No es problema de reloj, es problema de prioridades. Una parte básica en el manejo del tiempo tiene que ver con entender que los dos hemisferios del cerebro funcionan de una manera distinta y que se tienen que incorporar en la gestión del tiempo. Siempre tenemos tiempo para lo que consideramos prioritario. Siempre tenemos tiempo para lo que nos parece top en la lista. Aquí nos están dando las primeras luces de cómo se manejan los dos lados del cerebro y eso termina siendo, digamos, muy importante para la toma de decisión. Que por ahí le digo a mi hijo, no tengo tiempo hoy para jugar contigo. Pero cuando me preguntan cuál es tu prioridad en la vida, digo mi familia. Pero siempre hay un tiempo filosófico que nos dice el gran para qué de las cosas, que es lo que buscamos detrás de cada cosa. Y nada que esté en relación al tiempo va a ser de alta eficacia si no incorporamos esa dimensión. Por eso decimos que el problema de tiempo no es un problema de reloj, es un problema de brújula. Y esa brújula lo que nos señala es el para qué, hacia dónde vamos con las cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a movernos en una sociedad que solamente implica el pensamiento cotidiano. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de leer libros, de asistir a talleres, de ver revistas, de leer artículos que tienen que ver con el tema de administración del tiempo. Pero creo que en este caso se están sentando primero las bases para el manejo sobre todo emocional del tema de administración del tiempo que es la clave. Cualquier cosa que esté en tu cabeza y que tú escribas, te libera energía para lo que tienes que hacer. Un directivo que quiere organizar bien el tiempo de su equipo tiene que aprender a comunicar, tiene que aprender a escuchar y tiene que aprender a entender cómo funciona el tiempo de equipo. Entonces vamos a enseñarle cómo hacer preguntas efectivas, cómo dar una retroalimentación efectiva, cómo dar directivas efectivas que tengan que ver con esa comunicación que hace que el tiempo sea mejor aprovechado. Si eres capaz de hacer esa actividad distintas veces a lo largo del día, vas a ver cómo tu día se va para arriba.